No es cierto que el Festival del Mariachi fuera toda una desorganización, y mucho menos que Alicia Villarreal dejara plantada la prensa. Así lo confirmó Jesús López, organizador del evento. Aquí dice muy claro, Alicia tenía que arribar al lugar a las 12 de la noche. De ahí la llevábamos a su camerino para que se dé a su última retocadita. Y iba a empezar, a las 12 del cuarto, aquí está, que iba a empezar a cantar. Afirma que la coronación de la reina siempre es a la medianoche, jamás es comenzando el evento. Porque a mí no me falló, a mí sí me cumplió. Y conmigo, lo que hablamos, lo que platicamos, siempre estuvo con toda la disposición. Se hizo un contrato para que las cosas fueran muy formales. Y en ese contrato se especificó lo que yo tenía que hacer en el evento. Obviamente mi participación era a las 12 y media. A como se dieron las cosas, estoy tan sorprendida y tan asustada porque yo llego a un evento del cual vengo bien emocionada. Un día antes venía con mucha emoción también porque veníamos del Teletón del Salador y cosa que estuvo lindísimo. La gente apoyando mucho al Teletón. Ya como que mi corazón venía así apachurradito. Llegamos ese día a México al evento y me dice la gente, Alicia, te disculpas ahorita, te disculpas. Y yo, pero ¿por qué? Yo pensé que era para justificar al mariachi. Sí, el mariachi que me hicieron el favor de tocar conmigo, que son, bueno, que es un excelente mariachi, pero al final de cuentas, después de haberle mandado a mis partituras de muchas semanas atrás, no se sabían mis canciones. Pero yo pensaba que era para justificar el mariachi, que no se sabía las canciones y que nada más iba a poder hacer tres. Alicia manifestó que entendió la postura de los medios de comunicación. Una gente estaba gritando cosas feas, los medios, obviamente. Bueno, me pongo en lugar de los medios y digo yo, ok, está bien. Te dijeron que a lo mejor la artista iba a llegar a tales horas a darte una conferencia de prensa. Y yo digo, pues está bien, pero de parte de mi oficina no confirmaron nunca Alicia Villarreal. Psicológicamente siempre me ponen mal, siempre estoy alterada. Trato de llevar las cosas bien con los medios. Trato de ser cumplida más que nada por mi público. Con información de Alejandro Roldán, Joana Vega Viestro y Mara Patricia Castañeda. Para ellas con las estrellas, Televiso Espectáculos, Carla Vinales. La pregunta obligada para Alicia, que ella está pidiendo obviamente réplica, porque hace unos días nos avisan a los comunicadores que en punto de tal hora va a llegar a tal evento. Y la nena, según la información que tenemos nosotras, llega como seis horas después. Estamos hablando de las dos y media de la mañana. Y una versión es... Ay, me da una pena tener que platicar contigo con esa gripita que traes muñeca, pero buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí estoy, Pati. Un saludo para toda la raza que está ahí en el estudio. Primero dime cómo estás de salud. Pues traigo un poquito de gripa, ya estoy saliendo, ya me queda un poquito de tos, ya tengo dos semanas con esta gripa. Me pegó fuerte ahora en las vacaciones, estuvimos allá por Aspen y por eso. A ver, Alicia, el tema de la controversia que siempre es a tu alrededor es que nunca llegas a tiempo, o muchas veces no llegas a tiempo. Y los medios de comunicación lo hemos tomado como un desaire de su parte, como una falta de educación, como una agresión. Porque ahora que te coronaron como reina del mariage, nos informaron a nosotros que ibas a llegar a las ocho y media, llegaste a las dos y media de la mañana. Y a esa hora, todos los periodistas se molestaron, tiraron sus micrófonos y se fueron. ¿Sabes qué, Pati? Se me hace que no les informaron bien, porque el evento no nada más era para la coronación de Alicia Villarreal. Iban a haber honores para otros artistas, para otras personas, y con la medalla de Don Cruz Lizárraga. Desafortunadamente, alguien, no sé por qué, alguien del evento, me confirmó a las ocho de la noche. A las ocho de la noche empezó el evento. A las siete de la tarde yo salí del lugar, porque del aeropuerto nos fuimos directo, mi director musical, que es Fran García, para ensayar con el mariachi. El mariachi no estaba, el mariachi. Cuando yo me fui a las siete de la noche, no estaba el mariachi. Llegó otro mariachi que fueron muy amables conmigo, ensayaron tres canciones, y yo, mi llamado era a las doce y media. Yo llegué, antes de las doce y media, estuve en la camioneta como diez, quince minutos, y después ya me bajaron. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? No supe. ¿Por qué me confirmaron? No sé por qué me confirmaron. Yo creo que en todos los eventos hay un poco de desorganización, o a veces hay muchas. Alicia, en este caso ni mis managers sabían qué estaba pasando, el señor Oscar Flores, ni sabía. Si se hubieran enterado, oye, a las nueve de la noche me hablan y me dicen, oye, vente. Pero nadie me habló, ni a las nueve, ni a las ocho, ni a las diez, ni a las once. Yo llegué ahí a las doce y diez, no recuerdo bien, pero yo estuve en la camioneta de diez a quince minutos antes de bajar. Después bajé, me fui directamente al escenario, estuve otro par de minutos ahí hasta que ya entré y canté, y todo me pareció normal. De hecho, alguien me dijo que me disculpara, pero tal vez yo pensé que era porque el mariachi no se sabía las canciones. O sea, el mariachi que iba a estar no estaba. O sea, tú tampoco estabas informada de todo lo que pasó. ¿Perdad? ¿Tú tampoco estabas enterada de todo lo que estaba sucediendo? ¿No te estaban diciendo? No, no. ¿Y cómo crees, Patti, que yo voy a querer algo malo con los medios si yo he tratado de llevarla mejor dos años atrás para acá? Yo he tratado de llevar las cosas mejor con los medios. En la rueda de prensa que vi cuando mi disco, imagínate que yo voy a hablar de mi disco por primera vez y cómo voy a dejar a los medios plantados. No llegué tarde, nunca me salí de ese edificio. Me cambié de salón porque tenía que acomodar las cámaras y porque yo tenía que hacer otros medios en el otro lado. Oye, Alicia, Alicia, buenas tardes. Te habla Mónica Garza. A los organizadores... ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo estás? Parte de los organizadores aseguran que tú te encontrabas en El Salvador. ¿Por qué estaban diciendo, por qué estaban soltando esta versión? No sé. Yo creo que deberían de preguntarles a ellos. Yo venía de El Salvador. O sea, ¿quién estabas en El Salvador? Todo el mundo se enteró por los medios, ¿no? Sí, yo venía de El Salvador. Del aeropuerto llegué directamente al lugar. Llegué a ensayar con el mariachi, pero el mariachi no estaba. Yo me fui a las 7 de la noche de ese salón donde fue el evento. A las 7 de la noche yo salí de ahí. Y fui, sacamos un hotel, nos quedamos por ahí cerca. Si yo me hubiera dado cuenta que tenía que regresar para las 9, para las 10 o para las 8 y media, pues yo lo hago. Mi arreglo prácticamente, mi arreglo personal, mi machillaje, mi vestuario. Es sencillo. O sea, yo no me salgo más de una hora y media a arreglarme una hora. Alicia, te habla Verónica Gallardo. Yo quisiera saber, no es la primera vez que de repente... Tu cara te ve más hermosa como... De repente, ya había pasado algunas otras veces que la prensa se había molestado un poco por el retraso de Alicia Villarreal. ¿Qué? A lo mejor no te dan el tiempo necesario para arreglarte o qué cosa. O no le informan. No, yo creo que, mira, cuando es la compañía de discos, obviamente la compañía de discos sabe cómo debe de organizar los medios. No lo hago yo. A mí me dicen tales horas, yo llego a tales horas. Yo lo que menos quiero es tener un malentendido, un acercamiento malo con los medios. No lo quiero hacer nunca. Y como persona, te digo, como persona, ni siquiera tampoco soy tan impuntual. En mis shows, yo nunca tengo problemas con la hora de actuar. O sea, realmente este evento de los mariachis fue un poquito desordenado. Pero, oye, Alicia... Tal vez a lo mejor pensaron que yo debía de haber estado desde las 8 porque le dijeron a los medios que yo iba a estar desde el principio del evento. A lo mejor ellos quisieron decir que iba a estar ahí para que, pues, todos estuvieran desde ahí. No sé, no sé. Pero, Alicia, ¿por qué esta mala organización? Soy Pedro Sola. ¿Por qué esta mala organización? ¿Qué tal, Licha? ¿Por qué esta mala organización entre la gente que trabaja contigo y la gente que trabaja en el evento? ¿Por qué? Si eres una estrella... Porque son... Sí, muchas gracias. Mira, son gentes diferentes. Si el evento es del sindicato de músicos o la gente de Chucho López, obviamente ellos se encargan de organizar todo. De hecho, Oscar Flores llegó como a las once y media, no sé. Entonces le preguntan y a Alicia, pues ahí viene detrás de mí. Pero ni siquiera sabía cómo estaba la situación hasta que explotó la bomba. Y, ¿sabes qué? Déjenme les digo también que yo me di cuenta hasta cuando ya terminó todo el evento, yo estuve teniendo mis fans y alguien de ellos estaba llorando conmigo porque se habían peleado con no sé quién de un reportero, que me habían defendido. Oye, ¿de qué es tu chalecita? Y yo me di cuenta hasta que terminó todo eso. ¿Eh? ¿De qué es tu chalecita? Es como... Mira, mira, se siente rica, es como perrito, ¿no? Se mordió, se mordió. Me tiró la mordida el méndico, no está vacunado ese, ¿eh? Se me murieron un par de perritos llorados que tenía. Pero se murieron de así, de que están morados. Oye, Licha, ¿cómo ves el matrimonio? Bien. Dije Daniel que cómo te enamoraste de un hombre tan feo. No, no, es diferente, Licha. Tú la dijiste que estaba feo. Dije diferente, Licha. Y yo le digo que el amor no tiene ojos. Eso dijiste, Daniel. Oye, pero ese bien a mí no me sonó muy convencido. ¿Bien o seca? No, estamos bien, muy bien. Lo que pasa es a veces... Dicen que no estamos juntos, pero... Porque como lo ven a tejida en Estados Unidos y yo estoy en México, o él está en México y yo estoy en Centroamérica, eso no quiere decir que no estemos juntos. Como quien dice es tu chalecita. Nosotros juntos, bien. Es tu chalecita. ¿Qué pasó, Danielito? No, a mí se te ocurren tantas cosas a ti, papacito. Tengo mucha necesidad económica. Oye, Alicia. Ay, Daniel. Oye, pero ¿sí hay baby pronto o no? El segundo. Pues yo estoy lista. Ay, qué maravilla, Alicia. ¿Lista con la puerta abierta o lista ya con la puerta cerrada? No. O sea, ¿ya está el bollo en el horno o apenas lo están amasando? Ya, ya. Daniel. Apenas está amasando el bollo. O ya está dentro del bollo. No, ya lo hemos amasado varias veces. O sea, ¿no hay embarazo por el momento? No. Hasta ahorita no. Ok. Yo estoy lista. A mí me encantaría ya... Desde el año pasado yo creo que hubiera sido algo muy padre. Pero bueno, Dios dice cuándo. Claro. Y yo nada más estoy esperando a que... A que puedan estar juntos aunque sea dos días, ¿no? Porque tú viajas para un lugar del mundo y él para el lado contrario. Ahora, si se parece a Melali... Sí, ahorita ya hemos estado trabajando juntos porque él está produciendo los artistas americanos. Y por eso era el detalle de irnos una temporada a Los Ángeles porque casi todos los proyectos son de ahí. Y yo trabajo también en su compañía. Entonces estoy haciendo una labor muy padre, muy diferente a lo que es cantar. También estoy componiendo pero hago también otro tipo de trabajo como descubrir artistas, audicionarlos, platicar con ellos, darles pláticas. Muy bien. Hago todo eso ahora. Oye, también. Me encanta. Si tienes otro bebé y es niña que se parezca a Melali o a ti. Ah, pues yo creo que se va a parecer a su mamá. Eso es muy bonito. Exacto, que se parezca a su mamá. Si es niño, bueno, no importa tanto, ¿no? ¿Por qué dices? Sí, niña no importa tanto porque los hombres somos buenos fuertes y formales. Está preciosa, Alicia. Pero finalmente después de todo este vericueto que se armó... Vericueto, qué bonita palabra, vericueto. Pregúntale a Cruz si sabe qué es vericueto. ¿Quién es? ¿Quién debe pedir disculpas públicas? Daniel, el cruce está hermoso, está precioso, está divino. ¿Ya ves? Claro. Oye, ¿quién crees que tiene que pedir disculpas públicas a los medios entonces, Alicia, después de todo esto que se dio? Tú, los organizadores, tu manager, ¿quién? Yo creo que, bueno, se pudiera dar la explicación de cómo sucedieron las cosas. En este caso me da gusto aclarar, no siempre lo hago porque no me da gusto, ¿verdad? Pero ahora sí lo quise hacer porque el señor Chucho López ha dado un informe, ha dado entrevistas, dijo lo que realmente sucedió, me hizo sentir bien. Pero obviamente si algún medio publicó que Alicia era la reina en la puntualidad, yo creo que entonces voy a esperar una disculpa. Está bien, Alicia, eres la estrellota. Alicia, tenemos un... Te encantó, pero... Nos quedaríamos más, pero nos sale muy cara la fly. Alicia, te agradezco como siempre la disposición de estar muy al pendiente de tu público a través de Ventaneando. Muchísimas gracias. Al contrario, un abrazo, muchas gracias, Pati. Saludos a toda la raza ahí en el estudio, que la pasen bien chido. Por supuesto. Gracias. Un besito. Un beso.